Bueno, contaremos hoy una historia galante de Eugenia de Montijo, que es famosamente la mujer de Luis Napoleón, Napoleón III, emperador de Francia. Es una historia ocurrida cuando todavía ni siquiera había conocido a Luis Napoleón, que por otra parte era el sobrino de Napoleón Bonaparte. Cuadro de situación. Eugenia era una joven aristócrata, su padre, antiguo oficial del ejército de Napoleón, se llamaba Cipriano Guzmán Palafox y Porto Carrero, conde de Teba y de Montijo. Su madre, Manuela de Montijo, era la heredera de un escocés, William Kirkpatrick, que había hecho fortuna en Málaga con un negocio de frutas y vino. La habían casado con don Cipriano, a la mamá de Eugenia, contra su voluntad. Manuela, la madre de Eugenia de Montijo, mostraba frente a los caballeros una gran libertad de movimiento. Se le atribuía un gran número de amantes. Discúlpeme, pero la indignación casi me impide continuar. El escándalo que me produce esta revelación. Algunas personas aseguraban que las hijas de Manuela, Eugenia y Paca, eran fruto del encuentro de Manuela con el escritor Prosper Marrimé. Crecí que un extraordinario escritor, estos eran chismes, no era cierto. La verdad es que Manuela se juntaba con Marrimé, que como he dicho era un escritor extraordinario, y ella lo ayudó a pensar la historia que se usó después para Carmen, aquella obra, aquella ópera con música de Vicente, a mi juicio la más bella de las óperas. Bueno, parece que la mamá de Eugenia se juntaba con Marrimé y lo ayudaba a inventar estos episodios. Ahora bien, la Condesa de Montijo fue a instalarse con sus hijas a París. Ahí está. Y allí abrió un salón. Un detalle. Un personaje que sería ilustre, se convirtió en familiar en el salón de la Condesa de Montijo. O iba siempre, quiero decir. Era el señor Henri Bale, que luego se hizo célebre con un seudónimo que es Stendhal. Stendhal, ¿no? Que fue el... Y que cada día le contaba a Eugenia y su hermana Paca, que eran dos chiquilinas, las gestas de Napoleón Bonaparte. Eso hacía Stendhal. Durante cuatro años, el tipo fue a aquella casa y se enamoró de Eugenia. Era muy niña, sin embargo, de acuerdo a mis cálculos. Pero bueno, Stendhal se enamoró igual. Dice el cronista que aquel amor valió algunas de las más hermosas páginas de la literatura francesa. Lectores fanáticos de la obra de Stendhal aseguran que escribió para Eugenia el relato de la batalla de Báterlo en La Cartuja de Palma. Estaba pensando yo antes en El Blanco y el Negro, que es una novela extraordinaria. Incluso los más profanos pueden darse cuenta de que ese episodio de La Cartuja, a saber, la descripción de la batalla de Báterlo, no lleva a ninguna parte que no tiene ninguna relación con el resto de la novela y que si se suprimiese, quizás ganaría la economía del libro. Bueno, ahí están los standalianos que aseguran que fue un homenaje secreto a Eugenia y a los cuentos que él mismo le contaba en el salón de la mamá. Pero allá por 1839, Paca y Eugenia regresaron a Madrid, donde su padre acababa de morir. Y Stendhal desesperó. No la volvió a ver jamás. Él mismo murió poco después, en 1842. Dicen que desgarrado por esa ausencia. Muchos especialistas encontraron en los manuscritos una multitud de notas en los márgenes donde le dedicaba a Eugenia oraciones amorosas. Muy bien. El caso es que a los 16 años Eugenia era una de las muchachas más encantadoras de Madrid. Cuando paseaba a caballo, allí en las cercanías del Prado, todos los oficiales la miraban y algunos no podían dejar de dirigirle algún cumplido, como por ejemplo, nena, qué gambas, o todo eso es suyo. Así le decían. Cumplido de esa naturaleza. No, acá dice que los cumplidos estaban dedicados mayormente a sus cabellos rojos. A Eugenia, sin embargo, le molestaba mucho ser pelirroja. Cuentan que se peinaba durante mucho rato con un peine de plomo para que el pelo palideciese y este procedimiento tuvo un efecto notable. Eugenia quedó rubia. Un día de 1842, la Condesa de Montijo recibió la visita de uno de sus primos. Se trataba de un agraciado joven de 21 años. Era fabulosamente rico. Era el Duque de Alba. Era Duque de Alba y 12 veces grandes de España. Inmediatamente, Eugenia y su hermana Paca se enamoraron del ñato. Por su parte, el Duque de Alba se sentía muy atraído por las dos muchachas y no sabía a cuál elegir, como tantas veces sucede. Durante varias semanas se paseó del brazo de una y del brazo de otra por Madrid. Y la gente se preguntaba cuál de las dos hermanas llegaría a ser duquesa. Finalmente, en la primavera de 1843, el Duque, habiendo reflexionado mucho, fue a decirle a Manuela de Montijo, la vieja, ¿no? Que quería casarse con Eugenia. Dijo, bueno, lo pensé mucho, señora, me quiero casar con Eugenia. Parece que la Condesa, Manuela, la mamá de las chicas, tenía una clara preferencia por su hija Paca. Y entonces, le dijo, mire, lo tengo que pensar. Y Manuela fue, habló con Eugenia y le dijo algo que la derrumbó. Le ordenó que desanimara a su pretendiente porque ella quería que se casara con Paca, con la otra hermana. Y Eugenia se desesperó porque amaba al duque y quería convertirse en su mujer. Pero, no tuvo fuerzas para oponerse a su madre. Reflexionó, como tantos de nosotros, que una madre, después de todo, está en este mundo para ser desgraciados a sus hijos. Al principio, Eugenia, para desanimar al duque de Alba, fingió enfermedades, se mostró menos solícita, dejó de acompañarlo en los paseos, empezó a fearse, usaba vestidos viejos, pero todo eso no hizo más que estimular todavía más el deseo del muchacho que creía que la víspera del encuentro definitivo debía estar sujeta a dificultades aunque fueran fingidas. Cuando Eugenia advirtió que cada movimiento suyo, aunque fuese el más desagradable, le daba más esperanzas al primo, decidió hablar. Bañada en lágrimas, hizo ante el duque un elogio de su hermana Paca y le dijo que en verdad era con ella, con Paca, con quien debería casarse. Y el tipo que era un gil y poco estable en sus sentimientos como todos los giles, se dejó convencer fácilmente y esto acabó por desolar a la pobre Eugenia. Ya al día siguiente después de haber intentado envenenarse Eugenia, le escribió una carta en la que le confesaba su amor y su deseo de irse lejos del mundo porque su corazón estaba roto. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Al día siguiente de haberle dicho que se casara con su hermana, ella le escribió una carta y le dijo que lo amaba, que por tal motivo había tratado de suicidarse y que bla, bla, bla. El tipo ni le contestó y se casó alegremente con la otra, con Paja. Un tiempo después cuando este cuando bajaba una escalera Eugenia tropezó y cayó al pie de una vieja dama que la ayudó a levantarse que resultó ser una gita y le dijo dame tu mano pequeña voy a decirte la buena aventura tienes unas líneas maravillosas llegarás muy alto vivirás cien años y acabarás en la oscuridad. De esa profecía Eugenia sólo retuvo una cosa que viviría cien años lo cual le pareció terriblemente largo para llorar a su amor perdido. Un par de años después sucedió lo que todos sabemos se instaló de nuevo en París allí apareció un bonaparte el hijo del hermano menor de Napoleón que era Luis Napoleón ya cuando Luis Napoleón vio por primera vez a Eugenia quedó deslumbrado las Montijo igual estaban informadas de la vida licenciosa de aquel bonaparte pero la muchacha con el ardor de sus 23 años se sentía turbada ante el heredero de tanta gloria y la condesa de Montijo también empezaba a entrever la posibilidad de un porvenir imperial para su hija y así que se casó nomás con Luis Napoleón y el 21 de noviembre de 1852 este Luis Napoleón fue elegido emperador de los franceses y igual en verdad fue Eugenia la emperatriz un último detalle la profecía incluso en el asunto de la longevidad de Eugenia no estuvo errada porque después de la muerte del emperador ella lo sobrevivió 47 años y vio entonces nuestro mundo el nacimiento del automóvil de la aviación del cine del tango alquilaba un departamento en París en el hotel continental de la Rivoli y justamente el palacio de la astuyería donde ella vivía con Luis Napoleón quedaba enfrente también en la calle de Rivoli y ella veía desde la ventana el jardín de la astuyería por donde se había paseado como soberana pero ya no veía el palacio porque el palacio esto no lo dice aquí pero el palacio se incendió en 1871 después de la guerra franco-prusiana durante los episodios de la comuna fue incendiado el palacio y después lo demolieron tiempo después ahora está lo que usted caminó junto con todo este equipo una tarde largamente mientras comíamos unos sándwiches el jardín de la astuyería ahí estaba instalada y allí estuvo muchos años hasta que murió el 11 de julio de 1920 a los 94 años y casi vivió 100 años hemos ido a la discoteca y le hemos pedido ya que la vieja de Eugenia y de Paca Manuela se la pasaba pasándole ideas amarrime para que escribiera lo que después fue el argumento de Carmen la ópera de Vicente podríamos escuchar entonces la habanera de Carmen para mostrar esta charla la habanera que se llama L'amour est un oiseau rebelde el amor es un pájaro rebelde se llama así porque así porque así empieza hay una costumbre muy usual de ponerle a las canciones lo mismo que dice la primera frase ¿no? porque no cantás per canta que me amuraste en realidad se llama Mi noche triste pero dice la amor no la amor no la amor bien y hay una cantante que nació en Letonia que se llama Elina Garanca se escribe Garanca pero se pronuncia para su desgracia Garanca es muy feo y acá sí bien y que es una cantante hermosísima y vamos a oírla ahora en la banera en la mura en la nueva sobre a ver fue escrita por Merlimé a instancia de la vieja de la titular de esa de esta reflexión ¿dónde van a encontrar un programa que se abastezca de esta manera? sí es raro es muy raro canta entonces Elina Garanza este ¿no? el amor es un pájaro rebelde ¿qué cosa pienso en mi querido amigo inolvidable amigo Carlos Loazó es Carlos el pájaro Carlos el pájaro Loazó es pájaro Loazó es el pájaro bien a él también le dedicamos esta hermosa habanera adelante